¡Hola a todos! Soy Johnny y bienvenidos a un video de más de 8 bits R y a un episodio más de Pokémon GO, una noticia más de Pokémon GO. Sé que muchos andan todavía con el hype de esperar a que venga la primera información sobre Mewtwo, que cómo se consigue, cómo son realmente las incursiones exclusivas, qué tan difícil va a ser, etc, etc, etc. Pero, por lo pronto, lo que sí les puedo decir, y esto está bastante hype también, es que Pikachu Shiny ya está saliendo en el juego, ya oficialmente empezó a salir en otros países, en Canadá, en Suiza, creo que fue, se han encontrado ya algunos Pikachus Shiny. No hay ningún tipo de evento en el que haya muchos Pikachus Shiny, porque he visto gente quejarse de que no hay un evento en el que haya muchos Pikachu para que uno lo consiga fácilmente. Esa no es la idea de Shiny, la idea de Shiny es que cueste mucho y que no todo el mundo lo tenga, igual que los legendarios, carajo. Pero, este, digo, solo digo, así que me parece bien que ya esté empezando a salir en el resto del mundo, y estoy esperando que, espero que eventualmente tengamos ya una, como una oleada de Shinies más que vayan saliendo, porque siempre es bastante genial tener, este, la posibilidad de que cosas como un PG hasta un Mewtwo, le pueda salir Shiny a una, siempre, siempre es genial. Así que, que este es un pequeño paso más hacia esa dirección, así que, muy, bastante, bastante bien. Pikachu, obviamente, Raichu, claramente, también, y Pichu aún no lo han eclosionado todavía fuera de Japón, pero, pero, claramente es que no es sencillo, número uno eclosionar, lleva su tiempo y su distancia, y aún no se ha conseguido un Pichu Shiny, que es del que se haya reportado, por lo menos. Así que, hay que esperar, pero estoy seguro que también ya está fuera, igual que Pikachu y que Raichu, así que bueno. Es todo por ahora, díganme, ¿cuál es el Shiny que no está en el juego, de la primera o segunda generación, que más esperan? Díganme abajo en los comentarios, nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.